Hola, muy buenos días desde Oslo, capital de Noruega. Nos vamos a situar en la mañana de hoy, sobre aproximadamente cerquita de las 9 y media. Eran los primeros minutos del día, había amanecido sobre las 9, 9 y 5. Empezaba a salir el sol y a aclararse nuestra ciudad. Pero en ese tramo de la mañana había bastantes nubes en el cielo. Os hemos puesto unas fotografías del amanecer, se reflejaba el sol sobre las nubes porque había bastantes nubes. La temperatura iba mejorando un poco, estábamos en el entorno de los menos 11. Parece que ese frío extremo de estos días de atrás nos va a dar un poco de tregua de momento. Pero como invierno de Noruega, frío, vamos a tener muchísimo, seguro. Y estamos en el centro de la ciudad, estamos en la plaza de Yerba Netorgue. Vamos a hacer un recorrido por esta zona. Para que veáis cómo está esta zona, después de varias jornadas sin nevar, que veis que hace ya unas jornadas que no nieva, el centro de la ciudad, el centro de la ciudad tenía que aparecer prácticamente limpio. Pero entre que cayó mucha cantidad y nada más de terminar de acumularse tanta nieve, llegaron esas temperaturas tan extremas, pues está así, como lo veis. Hay grandes bloques de hielo. Eso que vemos acumulado en los sitios que no estorba, son verdaderos bloques de hielo. Aquí son discretos, en otros sitios hay algunos sitios que son verdaderas montañas de como 2 metros de altura, los 2 o algo más, lo que las máquinas van amontonando y van ajustando a los lugares que no estorban demasiado. Bueno, vamos a hablar sobre las temperaturas de estos días de atrás. La prensa se ha hecho mucho eco de que se han batido algunos récords. Pero a estas cosas yo a veces me gusta ir a las fuentes que siempre me parecen más seguras. Y las fuentes más seguras suelen ser la gente propia del país, que tiene experiencia, que han vivido años, que tienen familia detrás y nos pueden contar un poquito. Bueno, pues en una de mis consultas que voy para un sitio y para otro, pues uno adquiere un poco de confianza con la gente noruega. Y ayer le pregunté a una persona de mediana edad, una chica, sobre este tema. Ya esta mañana os hablamos, os dimos las referencias de lo que la prensa marcaba como récords de bajas temperaturas. Y comentando este tema, ella me decía eso. La prensa a veces es un poco sensacionalista. Y hace ver que esto es algo novedoso. Pero no, dice, yo recuerdo como hace 25-30, los inviernos, mucha parte del invierno era con esas temperaturas. Y dice, y hablas con mis padres o con mis abuelos. Y es que eran así los inviernos de Noruega. Prácticamente todo el invierno rondando entre los menos 25, menos 30 grados en Oslo. Temperaturas mucho más extremas, de menos 45, menos 50, en la parte que está al norte de Noruega, más alto que el círculo polar. Entonces, estamos viendo, me decía que hablamos del calentamiento global. Y en Noruega, el calentamiento global del invierno, lo que ha producido es que los inviernos sean fríos. Sí, evidentemente, no pueden ser de otra manera. Nieva mucho, sí. Pero estábamos rondando temperaturas de menos 15 grados en los últimos inviernos, más o menos entre menos 15, menos 18, algunas veces, ¿no? Y dice, y ahora cuando viene una ola de las de entonces, pues nos parece algo extraordinario. Pero esta es una circunstancia de frío que se ha dado siempre históricamente en el país. Ahora un poco menos, ahora un poco menos. Siempre frío. Y es bueno, muchísimas veces, referirse a la fuente que nos puede dar con más exactitud este tipo de impresiones. Los padres, los abuelos de las generaciones de hoy en día en Noruega, pues tienen mucha experiencia sobre 1, 2, 3, 4, 60, 70, 80 inviernos. Mejor referencia para saber exactamente lo que ocurre en este país en los inviernos, no cabe. Es decir, estos días de atrás nos hemos asustado con un frío que considerábamos muchísimo. Pero la gente nos dice que eso era lo habitual no hace tanto tiempo, hace 25 años o así. Poniéndonos a mirar más atrás, yo no me imagino los tiempos en los que Ragnar, Floki, Laguerta y demás peleaban por el mundo buscando un sitio donde poder cosechar para sus familias y demás. Por eso si van en aquellas excursiones vikingas o hasta las islas británicas y otros lugares. Es decir, pues porque los inviernos serían verdaderamente espectaculares de temperaturas bajas, tierras congeladas durante la mayoría del año y sus fiordos de los que no podían salir hasta bien avanzada la primavera. La historia por eso está ahí en eso y nos refleja una forma de ser de aquella gente que estaba influenciada por el clima extremo. Y hablando de historia, ese edificio que vemos a la izquierda como de tres plantas, ese es el museo de historia de Noruega que está aquí en la ciudad de Oz. Qué mejor para conocer un país que hablar con su gente, con experiencia, que con muchísimo cariño de verdad y con palabras muy agradables nos enseñan y nos comentan la historia. Bien sea del clima o de cualquier otra cosa de su querido país. Pues les tenemos que agradecer lo bien que siempre nos acogen cuando les vamos a preguntar sobre sus cosas y lo hacen con verdadero orgullo y con verdadera pasión. Un saludo para ellos y un saludo para vosotros desde Oslo en esta mañana. ¡Hasta luego!